Señor gobernador, nosotros pedimos su ayuda, por favor, para que venga a ver en las carencias que estamos viviendo. La primera es el día de hoy, el 25, que no hay doctores para que nos tengan atención para nuestros hijos. El día de ayer tampoco no hubo, aparte de eso. Ahora, según ayer, en vez de poner atención con los niños, se sufrieron sus cartones de cerveza. Ahora los niños unos tienen batitas, unos están encueraditos. ¿Y cómo los va a hacer uno? En vez de componerse, van de peor en peor. Y eso no es justo. Estamos en un problema grande aquí con el hospital infantil, por falta de medicamentos y doctores, que los doctores sí los hay, que hay bastantes doctores. Lo que no hay es atención hacia los niños de parte de los doctores. Ahora, yo estoy inconforme, ¿por qué? Porque no dejan quedarse a uno a cuidar a sus propios hijos. Y así nosotros no nos damos cuenta de qué medicamento le están poniendo, si les dan atención en la noche o no. Entonces, yo por eso también estoy inconforme, por eso. El gobernador vino aquí a pasearse, dijo, tome nota, es día que no se ha parado ahorita. Pasó al tercer día, vino la esposa del gobernador, quedó muy formal allá con la trabajadora social, que se llama Rosy, detrás del aparato. Bueno, aparato que no se va a ocupar para esa operación, porque ya se acabaron otra cosa, que esa operación no funciona así, porque no existe el aparato. Entonces, yo exijo que me, pues que, si no se puede así, que el gobernador me cumpla pagándome un hospital particular donde yo pueda operar a mi niña, porque no se valen esas mentiras. Los niños están muy mal atendidos aquí, no los podemos sacar a otro lado, nosotros qué más quisiéramos como padres, llevárnoslos a otros lados, pero no podemos, porque no contamos con los recursos. Las autoridades deben de poner atención, yo creo que hay muchos médicos que quieren trabajar, que no es posible que tengan niños con la necesidad de ser operados y no estén, no haya médicos, se echan la bolita unos a otros, dicen que sí hay, no hay, ya entramos, no hay, lo pueden corroborar. Lo que pedimos es que se haga justicia y que cumplan ustedes y sobre todo el señor gobernador, que cumpla, porque ustedes es muy fácil ahorita callarnos y al rato que van a subir, sí andan buscando los votos y nos andan comprando con dinero. Y pedirle al gobernador, al diputado que venga y nos apoye de la forma que nosotros necesitamos, no que nos traigan cobijas, porque vienen diputados y nos traen cobijas, nos traen una torta, sí lo necesitamos, pero lo que nosotros necesitamos es medicamento, doctores, atención. ¿Qué hacen con tanto impuesto? Porque bien que nosotros pagamos los impuestos, aquí nada nos regalan, todos nos cobran, entonces también eso está mal, ¿por qué? Porque ellos nada más se ponen malos y ellos iban a sanatorios lujosos y todo, y aquí nosotros qué. ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está usted? ¿Con quién vamos a contar si no contamos con usted? Nuestros hijos están muriendo, los niños están muriendo en urgencias, ¿y usted de paseo o dónde?